Carice Tiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que Nicaragua está dentro de los países que causa preocupación al organismo por la baja cobertura de vacunación contra la COVID-19. Por otra parte, las campañas de vacunación siguen avanzando a pesar de los suministros limitados. Hasta ahora, apenas el 28% de las personas en América Latina y el Caribe han recibido el esquema completo de vacunación. Pero estas cifras varían mucho dependiendo de dónde miremos. Si bien debemos celebrar el hecho de que Canadá, Chile y Uruguay han vacunado plenamente a más de dos terceras partes de su población, no podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población. Y en algunos lugares, en algunos lugares, la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos, Guatemala y Nicaragua están todavía por debajo del 10% de cobertura en Venezuela. En Venezuela, solamente el 11% de las personas han sido vacunadas y en Haití, menos del 1% de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es inaceptable. La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas en los rincones más golpeados de América Latina y el Caribe. Además, Jairo Rico, funcionario de la OPS, reiteró que el país aún no entrega información sobre las variantes del COVID pese a contar con los insumos. En efecto y como parte de la cooperación técnica, OPS ha enviado los insumos y reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, no solo en Nicaragua, sino por lo menos 23 países y territorios más en la región. Aunque en este momento aún no contamos con información sobre la detección de variantes de interés o preocupación en Nicaragua, sabemos que el Laboratorio de Salud Pública del Centro Nacional de Referencia, el CNR de Nicaragua, está haciendo esfuerzos importantes para generar datos necesarios y críticos, no solo para la vigilancia, sino para la comunidad científica en general. Por otro lado, y es importante mencionar que gracias al esfuerzo de otros países en Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, y la inmensa colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorjas en Panamá, que actúa como laboratorio de referencia para la red regional de vigilancia genómica de OPS, ha sido posible demostrar la circulación de las variantes de preocupación alfa, gamma y delta en Centroamérica, y en una menor proporción la variante beta, en cocirculación con otras de interés como la variante iota, la variante lambda y la variante new. Resaltamos entonces la importancia de mantener y fortalecer una vigilancia genómica sostenida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.